P-P-P, la letra P Con frutas y verduras aprenderás, ya verás Empieza con papaya dulce y tropical La letra C en tu boca es ideal P-P-P era suave y rungosa Es la fruta que te ve más poderosa P-P de pino fresco y crujiente Con la letra P, todo es sorprendente P-P, piña dorada y genial Cada bocado es un viraje sensacional Con la letra P, todo es especial Vamos a cantar, es fenomenal P-P, era suave y rungosa Es la fruta que te ve más poderosa P-P de pino fresco y crujiente Con la letra P, todo es sorprendente Canta con nosotros, qué diversión Con la letra P, aprenderás con emoción Frutas y verduras, qué gran canción En español, canta con el corazón P-P-P, es inversión p-P-P, qué gran 저 es Chacœho, qué gran sos Con frutas y verduras, lo aprenderás Para volverás, otra vez La letra P es genial No lo dudes más Pura diversión con la tele, ven a disfrutar